Hola, soy Betina y me gustaría compartir información y reflexiones acerca del trastorno de dismorfia corporal. ¿Qué es el trastorno de dismorfia corporal? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál podría ser el origen? Y desde la logoterapia y la sanación con rosas, ¿cuál podría ser el abordaje? Hay muy poca información al respecto, pero la persona tiene mucha necesidad de saber para entender qué le está pasando. ¿En qué consiste este trastorno y cómo se manifiesta? Es una preocupación exagerada y una obsesión por algún defecto real o imaginario que la persona percibe de sus características físicas propias. Esto tiene que ver con la autoimagen, es decir, con la imagen que esa persona tiene de sí misma. Empieza a tener una serie de pensamientos irracionales. Si se trata de un defecto que realmente existe, la persona experimenta una angustia y ansiedad excesivas porque percibe ese defecto de una manera exagerada. Es tan fuerte la carga psicológica que esto produce que toda su vida se ve afectada. La persona prefiere aislarse socialmente y su desempeño en el trabajo se ve muy afectado. Eso se debe a que los síntomas pueden producir depresión y ansiedad. Una vez vino a la consulta una persona que describía la percepción de sí misma como un infierno. Decía literalmente que tenía un estigma atroz gigantesco, que nunca hablaba con nadie del asunto, pero que sentía que todo el mundo la miraba en el lugar del estigma. Al comienzo no le pregunté a qué se refería. Yo no veía nada que me llamase la atención. Le pregunté si alguna vez había hablado con alguien de esto. Dijo que en la adolescencia lo había comentado con sus hermanas. Ellas le dijeron que lo que ella tenía era minúsculo y que no se notaba, pero ella lo percibía como un estigma y un infierno. Más adelante les contaré de qué se trataba y cómo abordamos el tema desde la logoterapia. Fue a raíz de esta persona que empecé a investigar más sobre este tema. Sabiendo el diagnóstico, la persona puede entender qué es lo que le pasa. Si la persona no conoce el tema, lo niega y sufre en silencio. Admitir esto a algunos le significa una derrota. Sienten que al reconocerlo se degradarían y esto les produce una carga emocional. Según investigaciones, este trastorno lo tiene un 2% de la población. Aún así se debe atender temas de una minoría, sobre todo si se puede hacer algo al respecto. Por ejemplo, evitar suicidios. Además, apoyar a que estas personas se sientan mejor y lleven una mejor calidad de vida. Los síntomas comienzan en la adolescencia o adultez, pero ahora hay más casos en que ya se empiezan a desarrollar en la niñez. Hay investigaciones que demuestran que el trastorno de dismorfia corporal afecta a hombres y a mujeres por igual. Hay personas que no se lo mencionan a nadie hasta llegar a la terapia. No mencionan las constantes idas a verse en el espejo. No mencionan la tortura emocional que experimentan. No mencionan que creen ver todo el tiempo que las otras personas la están mirando ahí. Algunas son obsesivas con el maquillaje para querer tapar alguna pequeña imperfección que en realidad nadie ve. Quieren guardar el gran secreto. En el caso de niños, muchas veces los síntomas del trastorno empiezan cuando se ven en un video filmado por sus padres en algún evento escolar o social, como por ejemplo un cumpleaños. Lo que ven de sí mismos en las imágenes no les gusta, pero se fijan en algún punto en especial. Las orejas, la nariz, el pelo, algún lunar o peca. Antes no habían visto esto y se descubren, se desconocen y no se gustan. Hablemos ahora sobre cuál podría ser el origen. Es importante saberlo. Hay varias posibles causas que se pueden evitar. Por un lado, esto es aprendido. Vivimos en una época en la que todo se critica o se juzga, especialmente la apariencia física. Es algo que sucede más en las ciudades. Se aprende no solo en casa, también a través de los medios de comunicación. Mucha presión, perfección física. Pero hay más, el origen del trastorno de dismorfia corporal es distinto de persona a persona, pero hay situaciones en común que lo pueden ocasionar. Generalmente existe una combinación de factores, como el factor biológico, el psicológico o también el ambiente que rodea a esa persona. Por ejemplo, el maltrato y el abuso o el abandono son factores que contribuyen. Abuso físico, verbal, psicológico, emocional. Como el cerebro está en formación hasta en la adolescencia, se puede ver muy afectada su estructura cuando hay abuso. El abuso puede ocasionar un desbalance hormonal en lo que respecta a la producción de serotonina, dopamina, ácido gamma-aminobutírico. Describiré qué es lo que le pasaba a esa mujer que llegó a la consulta. Cuando era adolescente, fue a un paseo del colegio. Había unas llamas. Ella molestó a una de las llamas. La llama le escupió en la cara. Cuando llegó a su casa, vio que su mejilla se había decolorado, desteñido a causa del ácido de la saliva de la llama. La mancha blanca era del tamaño de una gota y, por lo tanto, solo se notaba de cerca. Sus hermanas le dijeron que era casi imperceptible, pero ella se obsesionó y se volvió esclava del maquillaje y de los espejos. Sufría en silencio. Como la manchita era cerca de la boca, cada vez que al comer se limpiaba con una servilleta, corría al baño a ponerse maquillaje. Nunca más se bañó en el mar ni en la piscina. Con el tiempo, la piel se fue regenerando, pero ella seguía viendo la mancha y sentía que todos la miraban allí. Se desesperó un día y se puso lejía en la cara, creyendo que iba a solucionar el asunto. Tuvo serias quemaduras. Se curó, pero ella seguía obsesionada a pesar de los años que habían pasado. Al poco tiempo, conocía a un hombre joven que ponía los espejos lo suficientemente bajos como para poder afeitarse. Tenía problemas con la pérdida de cabello y no se quería ver la cabeza. Por eso usaba gorras todo el tiempo. Desde la logoterapia hicimos un trabajo de resignificar qué es la edad, qué es envejecer, qué es la caída del cabello. Fue muy interesante. A veces vemos que nos han enseñado un significado muy negativo de las cosas o de acontecimientos naturales, como el envejecimiento. Por eso es que es necesario resignificar, transformar nuestra percepción y trabajar mucho con la autoestima y con el tema del valor de la propia vida. Toda persona es valiosa y su vida es valiosa y tiene un sentido más allá de cualquier defecto. Es necesario que la persona aprenda a poner el foco de su atención en otro lugar, en los valores que puede desarrollar y en descubrir qué es lo que puede aportarle al mundo y a otras personas. Es un camino de aprendizaje. Lo que estas dos personas de las que les hablé tenían en común era además un sentimiento de culpa irracional y una necesidad de ser aceptadas. A través de la sanación con rosas hicimos un trabajo muy hermoso de liberación de emociones, de sanar a través del amor y de conectar el amor con la misión. De esa manera se descubrieron como nuevas personas. Personas capaces de amarse, de amar y de comenzar a hacer cosas constructivas. Comenzar a vivir en plenitud. Puedes compartir este video. Te invito a suscribirte al canal. Hasta el próximo video y muchas gracias por escuchar.